¡Buenos días! Sigo con la misma ropa. Es que ya nada más te pones la misma. Todos los días. Está bueno tener un uniforme para grabar, ¿no? Sí. Fíjate que sí lo voy a hacer. Hay un podcast que escucho que se llama Lex Friedman. Ah, sí, Lex Friedman. Y siempre se pone traje negro con camisa blanca. Es buena idea ponerse un uniforme para... ¿no? Pues así era el trabajo. Estamos esperando a Juan, que va a venir a grabar con nosotros. Y vamos a hacer uno cortito, Ale y yo, en donde tenemos cosas que sí podríamos discutir, porque los dos hemos sido producto de lo que dice este post. Ya ven que venimos leyendo cosas que publica Luciano y haciendo reflexión al respecto. Entonces, este es bueno. Esto que vamos a leer hoy está bueno. Lo vamos a hacer menos largo porque, como nomás estamos Ale y yo, podemos crear una conversación más eficiente. Vamos a ver qué tal funciona. Entonces, fíjense. Dice el post. La pareja a la que más le cuesta la separación es aquella en que menos hubo. Y luego dice. Es la pareja que no cuenta con el amor para separarse, que no cuenta con que el amor mismo se ocupe de la separación y entonces el acto queda a cargo de una voluntad que es muy impotente. Y fíjense, esto es muy interesante. Lo vivido con otro deja una huella. Lo hecho de a dos hace que para cuando ocurra la separación ya sea mucho del otro lo que hay en uno. Pero ¿cómo separarse de lo que no dejó marca? ¿Cómo separarse del vacío? ¿Cómo separarse de lo que no nos queda del otro? Entonces, vamos a pensar que cuando leí esto me quedé muy inquieta porque de lo que, de las parejas, novios, de la adolescencia, de la adultez, lo que sea, ¿no? Matrimonios, todo. De lo que más se me dificultó separarme es de lo que menos huella dejó. Totalmente cierto. Y de lo que más fácil me resultó separarme es de lo que más huella dejó. Eso quiere decir de donde más contenido, relación, intercambio, experiencias hubo. Como que el amor sí se ocupó de la separación. Y fue grata, fue amable, amigable. Fue como una cosa como muy festiva. O sea, nos quedamos siendo amigos incluso hasta la fecha. Pero se me hizo muy difícil la separación en donde menos contenido o lazos o circunstancias memorables hubo. Porque esa pregunta es muy dura, ¿no? ¿Cómo separarse del vacío? De lo que no sucede o no hubo o no estaba. O sea, ¿de qué te separas de la nada? De la expectativa. Es que eso, igual es eso, que esa aspiración de lo que pudiera ser una relación. Sí. Siempre va a ser más complicada quitarte de encima que lo que sí fue. Sí. Pero qué duro, ¿eh? Mira, ¿no crees que no? Sí me costó cuando lo guardé, porque voy guardando. Luciano sube muchos posts. Y guardo algunos que son buenos para crear una discusión, una conversación, y otros que me sirven a mí de recordatorio de cosas. Y ese, la verdad, lo guardé para mí. Porque yo siempre tenía la duda de por qué me había costado tanto trabajo separarme de ciertas relaciones que había tenido, largas. y por qué no en otras, ¿no? Y yo lo veía al revés. Yo dije, bueno, pues claro, me costó menos. O sea, me hizo más fácil, vamos a ponerlo de esta manera, más fácil separarme en donde menos hubo. Como que así lo pensaba yo, como que, ay, pues porque me valía madre, no me importaba y no. Y me ha costado mucho trabajo separarme de en donde más hubo, pero es al revés. Y hoy lo entiendo. O sea, me cuesta mucho o me costó mucho separarme de aquellas relaciones en donde en realidad no había nada. Porque ¿cómo te separas de la nada? Pero a ver, yo cuando leíste eso entendí algo tal vez que no era así, pero que en una relación uno se puede ir fácil y el otro anda batallando. No. O sea, dice que la separación es muy sencilla cuando ya hay mucho de ti en mí y mucho de mí en ti. Y entonces hay algo de que separarse. ¿Sí me explicó? Ya. Ajá. Pero cuando no hay nada de ti en mí ni de mí en ti, ¿de qué te separas? Pero puede haber que haya mucho de ti en mí, pero de mí en ti no. No. O sea, eso. No, pues no. Es como tratar de establecer que tú fuiste pareja de un perro. Bueno, pero puede ser que uno estaba más abierto que el otro. No, porque fíjate cómo piensa en tus relaciones más largas o en las más torturadas. Sí. Tuvimos una, nosotros en nuestro caso, cada quien tuvo una en su época de universidad, ¿no? Que fueran relaciones largas, que empezamos como muy jóvenes, que fueron las primeras veces de muchas cosas, así, ¿no? Como que estas relaciones que están como establecidas, como importantes en nuestras vidas, ¿no? Y en mi caso fue una terminación muy tortuosa. La mía también. Pero a mí siempre me, yo decía, pero qué raro que fuera tan torturada. Pero también entiendo que no, yo no había nada de qué separarse. O sea, mi relación realmente era una relación muy vacía. Claro. Era una relación que... Pues era adolescente. Pero trascendió, porque empecé a los 18 y sí, se acabé con los 25. No, pero adolescente en el sentido que era todavía muy, este, muy atrabancada, no muy serena. No, no, pero hablando de lo que la adolescencia dura de los 13 a los 25, sí, de los 18 a los 25, sí, sí, esa fue. Entonces, como que yo pensaba que era difícil separarse porque el amor era muy grande o porque la dependencia, si la quieres ver desde el lado de la dependencia emocional o lo enfermo, tóxica, no sé, lo que tú quieras, ¿no? Pero cuando leí esto, dije, claro, o sea, es como de los padres, ¿no? Es muy fácil separarse de los padres, fíjate, porque hay algo de que separarse. Sí, claro. Porque hay una huella muy poderosa de ti en mí, de mí en ti, cuando eres la madre o el padre con los hijos. Y entonces la separación es amorosa, es muy festiva, hay como un mucho entusiasmo, quieres que le vaya bien, todo eso, ¿no? Y de ciertas parejas también me pasó igual, que fue una separación muy, muy grata, muy amable, muy, muy bien integrada, o sea, una separación muy gozosa. Y seguimos cercanos hasta la fecha. Pero hay gente de la que no. Y decía yo, bueno, pero entonces aquí, ¿qué habrá pasado? Si yo tengo tantos referentes de buenas relaciones, y no es que fueran buenas o malas, es que, es que tanto había de eso, de esa persona en ti, y qué tanto había de ti en esa persona. Y eso implicaba que no era una relación del vacío. Pero ¿cómo te separas de la nada? Esa es la pregunta. O sea, las relaciones más dificultosas, de ponerles terminación, o de separación, o de distanciamiento, según lo que estamos leyendo, y que creo que coincido completamente, son relaciones en donde no había absolutamente nada. Y por eso batallas tanto. Porque es como quererte ir de una casa que no existe. Sí. ¿De qué te vas? O sea, ¿cómo? Pero según tú sí existe, pero no existe. Entonces, ¿de qué te vas? ¿Cómo te sales? Y peor aún, porque igual y tú las contextualizaste como algo muy profundo, y algo esencial para ti. Y pues, también darte cuenta que tal vez no lo fue tanto. Pues te digo. Pues sí está medio cabrón. Pero ese golpe de realidad es interesante, ¿no? O sea, quien esté oyendo esto y está medio sufriendo como nosotros sufríamos, de por qué no podíamos soltar esa relación y regresábamos al vacío, regresábamos al vacío. Y así se sentía, ahorita que lo pienso. Yo sentía que yo regresaba al vacío. O sea, yo con todas las intenciones de que salvarla o reiniciarla o lo que fuera, y llegaba y no había nada. O sea, me quería volver a ir, pero no podía. Sí, caigas en el mismo, en la misma rutina o el mismo, juego todo el tiempo. Y fíjate que también estoy haciendo memoria. De las personas con las que sí tuve relaciones que es más nutridas, en oposición a lo del vacío que decíamos, son relaciones que dejaron una huella muy profunda en mí. O sea, hay muchas, mucho de esas personas en mí todavía. De las buenas. Sí, entonces por eso separarme fue fácil porque me los llevo conmigo. Claro. Puedo, puedo, puedo hacer esa decisión y siguen en mí, no? Es como el de nuestros papás. Creo que ahí el símil funciona. De, de, de la nada, no te llevas nada, entonces no te puedes ir. Porque, como que separarse te cuesta trabajo, porque de qué te estás separando. Entonces fíjate cómo las relaciones y vamos a quitarnos de las parejas, no, pero en, en, en términos terapéuticos, fíjate cómo las relaciones, eh, donde, como dicen entre comillas, van a trabajar a la mamá o trabajar al papá. Muy probablemente es que no pueden irse de esa relación. Porque no hay nada de qué irse. O sea, porque el trabajo de, de deficiente, digamos, del padre o la madre, pues, fue tal, fue deficiente, no estuvo, no hubo. Y, y fíjate cómo es, es difícil cuando la gente se quiere separar del padre ausente. Imposible. Y, pero duran toda una vida haciendo el trabajo. Pero es que justo ahorita que te oía, el, la idea esta del vínculo que platicamos en algún momento, creo que es, es justo donde engancha, ¿no? Sí. Porque es un vínculo que no estaba tal vez muy desarrollado. Lo suficiente para que se volviera otro tipo de vínculo. Ajá. Y, ahí ese, ese vacío genera muchísima inquietud. Porque no hay. Exactamente. O sea, lo que más inquieta es lo que no hay, ya viste, hasta en cosas, piénsalo. O sea, te inquieta un dinero que no tienes. Fíjate cómo. O te inquieta una, una vida que no estás viviendo. Sí, o una relación que no tienes. O sea, el vacío ese. Y no te puedes ir. ¿Ya te fijaste? O sea, regresas a la idea otra vez y una y otra vez y otra vez. Como que no, no podemos pasar, digamos, a la siguiente cosa. ¿Pero qué será eso? Que no, simplemente no podemos otra vez vivir en la incertidumbre. Creo que es más que eso. O sea, creo que es como este anhelo atravesado de algo que podrías tener, pero no tienes. O que podría haber sucedido, pero no sucedió. es como ese dolor que del que en algún de los podcast de hace mucho tiempo que que planteaba esta idea de cómo te duele lo que pudo haber sido. Pero no fue, pero pudo haber sido. Entonces es una cosa increíble. Este es el vacío. O sea, el vacío es lo que pudo haber sido y no fue lo que pudiste haber tenido, pero no tienes lo que lo que es lo que estuvo. en otro lado, pero no para ti. O sea, esa idea de abundancia, pero en otra parte, que en una relación de pareja es lo mismo. Hay una abundancia en otro lado. No hay contigo en donde estás tú. Como que hay una abundancia en otro lado, pero que se vive como un deseo conjunto o como un sueño compartido, pero que nunca llega. Entonces de ese lugar irte es muy difícil, porque el anhelo lo sigue guiando o alimentando, o porque la idea de cómo pudo haber sido diferente, pero no fue y pero todavía puede ser. Entonces te mantiene ahí porque no hay nada de qué irse. Y del otro ya es tan conocido que te puede decir porque porque va contigo, o sea, porque es algo que se consolida, que sí existe, que es como salir de este salón después de haber grabado. Pues te puedes ir con todo congratulando de lo bien que te salió, o que pudiste consolidar un sábado con este número de cosas grabadas. Imagínate que este salón estuviera vacío y entráramos con el anhelo de aquí al día. Un día vamos a grabar un podcast y no puedes pasar a la siguiente cosa. te fijas como si afuera lo sigues maquinando y lo sigues persiguiendo y sigues y no llega, no se consolida porque tampoco puedes hacer mientras sigas anclado en lo que no hiciste. Es que eso es. Cuando tú ya lo hiciste, o sea, cuando lo dejaste todo en la cancha, como dicen en los deportes, te puedes ir con la cabeza en alto. Sí. Es creo que es lo mismo en una relación y no es de que hiciste todo lo que pudiste para, para la relación, sino tuviste una conexión profunda. Sí, dejó, ahí lo dice, dejó güey en ti. Así es. Piénsalo en el, en el caso de Messi, no en el Barcelona, que o sea, como que se puede ir a al Miami. Sin, sin sentir que tiene que regresar o sin sentir que fue un fracaso o que ese distanciamiento le costó mucho trabajo porque había algo de que irse, no? Y se puede despedir y todo eso es muy grato, pero qué curioso cuando hay jugadores, por ejemplo, que son banca eternamente en el Barça y los se los llevan, no sé, al Inter de Milán y el güey sigue traumatizado porque no se puede ir del Barça. el Barça, no es sigue con esa idea. Pues sí, porque había vacío o no sé. Tengo, tengo amigos conocidos que fueron muy felices en la preparatoria y sienten que sus mejores momentos de su vida. Sí, fueron ahí y que todo, todo desmerece de ahí en adelante. Entonces es otra vez esa misma cosa, no? Que, que yo creo que no, como que no les dejó huella tanto y tal vez en ese momento de su vida aspiraban a pertenecer o a relacionarse bien o a lo que sea. Y la gente que pudo haber cursado la preparatoria de manera vinculada, como dices tú, o exitosa, porque no, no porque hayan triunfado con 10, sino porque dejó huella en ellos. Pueden pasar a la siguiente etapa de su vida pudiendo separarse de eso sin que les cueste tanto trabajo y a la gente que le cuesta mucho trabajo debería empezar a pensar por qué esa etapa en su vida fue tan vacía. Pues sí, porque yo lo es que me estoy acordado. Voy a cumplir 35 años de terminar y como que la reunión de los 35 años es hay mucha gente que está muy emocionada y yo no he ido a ni una y me siento a veces un poco mal que no me importe tanto, pero la verdad es que me vale madre. Pero es porque creo que tomando en cuenta el post de Luciano es porque te pudiste separar de algo que sí fue, que sí existió, que sí nutrió, que sí, que sí marcó, que sí. No, y aparte fui muy feliz en la prepa. Ajá, por eso te digo. Es curioso y creo que sí, si lo, si lo, si soy muy honesta. De mis relaciones más complicadas, digamos en cuanto a contenido. Es de las que más difícil me fue separarme, pero fíjate que cuando lo logré. Sí me di cuenta que no había nada que hacer ahí. O sea, había un vacío muy grande que se empieza a manifestar. Por eso se vuelve inquietante y se empieza a proponer la idea de irte. No es el vacío el que te empuja. Sí, esa es donde regresas y regresas y las otras es, es como sí, ya a lo que sigue. No, no, pero aparte no tienes duda. Pero en la que es vacía, 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 siempre estás con la duda de si igual y tú eres el vacío y te faltó poner o, o pusiste de más y luego en un arrebato lo quitaste. O sea, como que no, no hay, no hay una claridad en cuanto al contenido de la relación. Y si lo pienso en retrospectiva, no tengo una sola huella de nada. De ahí. Pero cómo me costó irme. Sí. Cómo me costó. Y sí, no tengo todas esas otras cosas muy gratas de otro tipo de y pueden ser de amistades también. Que fíjate cómo hay amistades de las que no te vas porque porque no te puedes ir. Y otras que son como muy, muy profundas y muy, muy vinculadas y todo que irte y regresar es muy sencillo. O sea, no hay ni reclamo ni, o sea, como que cuesta muy poco trabajo la separación y otras en donde hay hasta qué explicaciones ir a dar. Pero es que al fin del día es porque hay mucha libertad ahí, no? Bueno, es porque hay algo. Sí, pero, pero ve, fíjate, ahorita que ya hemos este reflexionado acerca de esto. Mira, es que ve lo que dice, dice es la pareja que no cuenta con el amor para separarse. Que no cuenta con el amor mismo, que no cuenta con que el amor mismo se ocupe de la separación. Y entonces el acto queda a cargo de una voluntad impotente. O sea, hay que separarnos, pero sin amor. Es muy impotente la separación. Ya viste y dice lo vivido con otro deja una huella. Lo hecho de a dos hace que para cuando ocurra la separación ya sea mucho del otro que hay en uno. Pero cómo separarse de lo que no dejó marca. Del vacío, de lo que no nos queda del otro. ¿Ya viste? ¿Cómo te vas de eso? O sea, la pregunta es de qué te vas. Es que no hay. Pero eso no te puedes ir. Porque no se hizo de a dos. No hay un. Pero, pero a ver, es que ese no hay. Tú lo tienes que llenar de algo, ¿no? O sea, tú en tu cabeza para que te haga sentido. Pero fíjate, de qué tú, cuando te separaste, de qué te separaste? Yo del vacío. No había nada. O sea, eso. Estaba. Eso y nada era lo mismo. Y yo no podía con la idea de que no hubiera algo ahí. O sea, cómo no va a haber nada? Esa era mi pregunta. Tanto tiempo invertido. Cómo no va a haber nada? Tiene que haber algo. Pero, pero al mismo tiempo el vacío te expulsa. O sea, el vacío es el que te saca de ahí. Y entonces, cuando tú quieres ir a regresar y decir, bueno, de qué me voy a separar? Me quiero separar de, no sé, piénsalo en términos ingratos, no? No, pues que del abuso, que del no sé qué, que del no sé cuál, que de la no sé qué, pero no lo encuentras. O sea, porque no hay huella. Nada dejó huella en ti. Sí, porque te iba a decir de qué te separas, pues del, de las expectativas, de, de, de el deber ser, de muchas cosas que no necesariamente eran muy constructivas. Pero no tiene nada que ver con la otra persona. No, no, no son autoimpuestas. Entonces, si este, si es un, es este tema, es algo interesante. Voy a explorar esto en una clase, a ver cómo, cómo funciona. porque tengo mucho material que pudiera relacionarse con esto y que pudiera darnos luz para, para llegar con la, la secuencia de la versión dos de, de esta reflexión. Este, porque son de esas cosas que, sobre las que tiene uno que pensar mucho, no, no hay una solución inmediata y no es una cosa. O sea, sí tendríamos que, 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 que preguntarnos para qué sirve una pareja. No se cuenta. No, para qué la, para qué la formas. O sea, para separarte de ella o. Qué raro, no? Sí, hay algo ahí. Entonces, este, bueno, este lo queríamos grabar para, para hacer lo que hacemos a leyón en, normalmente en el día, porque encontramos cosas sobre las que reflexionamos, pero no tenemos una solución. Y, pero entre más lo podemos nombrar, más cosas nos vienen a la cabeza, no? Y luego podemos crear un, una conversación más larga acerca de esto. Pues este tema es interesante. Entonces, quien esté oyendo esto, háganos un favor. Y, escríbanos, de, de sus relaciones, de las que más trabajo les costó separarse. Reescuchen esta, como lectura, no? De esos dos parrafitos chiquitos de Luciano, que, que están en su, en su página, todo el mundo casi aquí, al que nos escucha recurrentemente, ya lo conoce, no? Pero miren, dice, la pareja a la que más le cuesta la separación, es aquella en que menos hubo. Es como color, este, morado oscuro. Y, y, es Luciano Lutero. O sea, Luciano Lutereau, se escribe. Y está en Instagram. Y lo van a encontrar, es maravillosamente famoso. Entonces, pues sí, para qué sirve una pareja? Para qué sirve la pareja como vínculo? No? Sí. O sea, dice, hay que pensar qué es lo que hace con, con nuestra vida durante un tiempo este tipo de lazo. No, pues era muy tortuoso. Pues no sé, el mío de la, de la universidad, sí, fue una cosa que, 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 pues que me, todavía hasta la fecha, me hace reflexionar mucho qué había ahí. Sí, es un referente. He tenido otras relaciones por ahí alrededor de esa edad y eso, que sí sé, o sea, sí, sí sé para qué sirvía ese lazo y todo, no? Esa, no sé, esa me deja muchas dudas. Que, que voy a, voy a explorar y se los juro que les voy a venir a contar. Ya a tus alturas ya me vale madre, no? Entonces, quieres agregar, algo más? Nada que agregar. Bueno, entonces les mando besos. Este, este, esta reflexión en voz alta me gusta. Mándenos sus, sus, sus pensamientos y sus, y sus descubrimientos y sus reflexiones acerca de este tema. Y les mando besos y nos vemos la semana que entra. Besos. Chao. 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 Gracias.